¡Dijo allá, Mateo! ¡Cambia el disco! ¡Dijo, Mateo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchachos, dejense de imprudencia! ¡Que se dejan de imprudencia! ¡Ea, ea! ¡Dejen a ese pobre santo quieto! ¡No se deje desorientar, ciego! ¡Dios me la cuide, doña Juanita! ¡Dios me la cuide! ¡Dios me la bendiga, doña Clara! ¡Aquí tiene para sus cositas! ¡Dios me la cuide, doña Hany! ¡Aguanteme aquí, por favor! ¡Aguanteme aquí, por favor! ¡Hey, aguante! ¡Súbala! ¡Mister! ¡Aguanteme aquí! ¡Hold it up! ¡Aguanteme aquí, por favor! Ladies and gentlemen, in a few minutes, we will be serving you a late night. ¡Súbala! ¡Ahora fue! ¡Nos estamos cayendo, señores! ¡Esto no es nada más que el anuncio de la merienda! ¡Tú viste a ese hombre coqueteando con esa muchachita! ¡Si esa nena tiene más de quince años, yo soy Marilyn Monroe! ¡Miguelina, no seas chismosa! ¡Yo no soy chismosa! ¡Yo soy observadora! ¡Bueno, pues observa, mira! ¡El cisne! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ladies! ¡Will you please roll that thing up? ¡Ladies! ¡We are trying to serve you a snack! ¡Ooo! ¡Oh, mi Dios! Gracias, mi amor, por sembrarme esos cinco deditos en la cara. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Música ¿Y esta cucaracha verde qué es? Miguelina, no es calve, es la comida Es que eso no hay quien se lo coma Cometelo como si fuera un recaíto, un tomatito, un ajicito Ay, tantos recaítos que le echa titino a la comida ¿Pero qué hace? Miguel baja la caja ¿Pero y no era para el nene? Nos morimos de hambre de que a Nueva York baja la caja Ay, Dios, qué chavienda ¡Venga! ¡Qué pejillera! ¿Y eso no era para el nene? Si es un chichín Vete, ofrécele al señor cura y al ciego Se va a acabar ¿Qué vas? Ese calderón no tiene fondo Bueno Me huele, pero no me sabe Un arrocito con gandules, padre Gracias, hija, espera, hija, espera Gracias, y no te marches, hija Deja ver Deja ver lo que tenemos aquí Ah, Dios, no hay Esa doña Ventura es un alma de Dios Toma, toma, Mateo Para ti, para mí, espera, hija, espera Toma Y pásalos Tengan y pásenlo Gracias Esto me lo dio Cecilia, la mujer del senador Para que me endulzara la vida en el destierro Pásenlo Muchas gracias señorita, muy amable ¿Te gusta? No señor, eso no está permitido ¿Oíste eso? Ay Virgen, en las cosas que la gente mete a uno ¿No? Miren, ya se puede. Miren, ya se puede. No, 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 no. Kathy? Kathy, are you still in there? Ah, ah, aquí tiene mi contribución para el party. Pero esto hay que acompañarlo con un coquito, ¿ah, Dominga? Yo que le dije, Dominga, como a usted le gusta. ¿Ah? ¡Hoo-hoo! ¡Coming through! ¡Coming through! ¡Excuse me! ¡Coming through! ¡Coming through! ¡Oh, excuse me! ¿Would you please get that one? ¡Coming through! ¡Coming through! ¡Coming through! ¡Coming through! ¡Oh, grow up! ¡Aray! ¿You want one? No, no, no. No, no, no. Much love. Ah, would you all just please sit down. ¡Con gratuación! ¡Coming through! ¡Aray! ¡Ojalá que esta no sea la última cena! ¡Aray! ¡Aray, baray! ¡Aray, de Grimantain! ¡Aray, baray! ¡Aray, baray! ¡Aray, de Grimantain! ¡Aray, baray! No me pasan ni pintura. ¡Buenos! ¿No te gusta mi arroz con salchicha, ah? Dios no pague, doña Ventura. Usted como mi madre. No te preocupes, mijo. Que mientras yo tenga a ti, nunca te va a faltar que comer. Echa pa' acá, que te voy a servir otro poquito. Espérate, echa pa' allá. Ahí. El resto te lo voy a dejar para que te lo lleves, por si te da hambre a la noche. Toma, ahí. Efecto. Pero tú no has comido nada. Ay, Dios mío, bendito. Mira, comete un pedacito de este peor. No, 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 deja, deja ya. ¿Para qué seguir comiendo y tomando pastillas y yendo a médicos? Y total... Ay, por Dios, Ernesto. No seas así. Uno se mata trabajando para que el negocio sea algo próspero. Y ahora cuando empiece a tener algo, ¿qué viene un médico a decirme? Ay, mira, yo me voy, Ernesto, ah. Porque es que ya estoy cansada de oírte decir lo mismo. Desde que estás sentado ahí, lo único que has dicho es que te vas a morir, que no quieres vivir más. No puedo más. Pero es que es una realidad. Me voy a morir. Acéptalo. No. 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 Ernesto, es que si tú te vas, me quedo tan sola. Ni a ti ni a tus hijos le va a faltar nada. Así que deja de preocuparte. Qué egoísta. Qué mucho ruido hacen los puertorriqueños, ¿eh? Hacemos. Es que si no hacemos ruido no nos hacen caso. Oiga, ¿de dónde es usted? Ay, pero no me digas usted que me hace sentir vieja. Perdón, pero ¿de dónde? Fíjate, eso es lo que yo quisiera saber. Este, este es mi primer viaje a Nueva York. Si dieran un premio, la más que me hay viene, lo hubiera ganado hace rato. Oiga, ¿y se acostumbra al frío? Sí. A lo que no me acostumbres al prejuicio. Pero no me digas eso, yo que voy asustado. Si yo no te lo digo para que te asustes. Te lo digo para que abras el ojo. Oye, ¿y a qué es que tú vas por Nueva York? Abril me paso. Sí, pero ¿abril te paso para dónde? Pues, no sé, en Nueva York. ¿Y usted es de allá? Sí, se puede decir eso. Yo soy del barrio. ¿Y en qué trabaja? Yo soy taxista. Me conozco esa ciudad de Nueva York que la puedo guiar con los ojos cerrados. ¿Sabes qué? A propósito, esto de... A ver, yo tengo una notita por aquí. Esto del South Bronx. Esto es para allá como es. ¿Eso está lejos del Rockefeller Center? Bueno, me imagino que sí, porque por ahí es que vive el primo mío y a él como que las cosas no le han ido muy bien. Además, el Rockefeller Center, eso es high class. Por ahí es que yo me quedo cuando voy para allá. Sí. Pues, miren, el South Bronx, eso está caliente para allá, pero las rentas son más bajas y hay mucho boricuas. Es que ese es el problema con los puertorriqueños, que no quieren hacer nada y quieren que todos se lo den. Mire, mire ese primo mío. Ese primo mío no hace nada. Fíjese, a lo mejor, si usted quiere, yo lo podría contratar a usted para que me lleve a pasear por la ciudad y... ¿Qué le parece? Claro. Para eso estamos los boricuas. Claro. Para ayudarnos. Ah, mire, yo lo primero que quiero hacer después del meeting es irme a pasear por el Park Avenue. Después vamos al Estato de la Libertad. Ah, y a Chinatown, que hay un restaurancito. Y después a patinar en el Rockefeller Center. ¿A patinar en el Rockefeller Center? Ajá. Caramba, yo llevo 10 años en la ciudad de Nueva York y yo nunca he tenido oportunidad de ponerme un par de patines. Es que ese es el problema con los puertorriqueños, que se quedan encerrados, amontonados y no hacen nada. Mire, hay que salir, salir y experience las maravillas del American Dream. Maravillas del American Dream. Maravillas. Maravillas son los tres años que yo pasé en una factoría arrancando etiquetas de botellas con las uñas que por poco dejó los dedos unos contrallados cubos allí. Pero es que a veces uno tiene que... Mire, compay. Mire, compay. Yo llegué a la ciudad de Nueva York en el año 48 con la promesita aquella de que íbamos a encontrar trabajo seguro y buena paga. Y no había trabajo y no había paga. Hombre, pero las cosas cambian. Cambian. Y ese chorro asustado que está ahí que van a recoger tomates y manzanas, ¿eh? Bueno, pero dan pa' más. ¿Eh? Dan pa' más. Dan pa' más como yo daba pa' más. Un año. Un año lavando platos. Dos años en un laundry. Hasta que pedí un aumento. Entonces el dueño me votó. Porque entonces fue que descubrió que un speak le espantaba a la clientela. Tres años arrancando etiquetas con las uñas. Y tres años que llevo ahora de taxista. Fajado de campana a campana. Bueno, pero por lo menos uno echa pa'lante desde abajo, ¿eh? Usted echa pa'lante. Por lo menos allí siempre se progresa. No. No. No se progresa. Bueno, se progresa a veces. Pero es de garnata en garnata. No es patinando en Rockefeller Center. ¿Y todos los viajes son siempre así? Los de esta hora no fallan. Y mucho menos en Navidad. ¿Pero a quién se le ocurre mandar a pedir un caldero de ajos con gandules desde Puerto Rico? A los que decimos que si cocinado con leña y cubierto con hojas de plata no sabe mejor. Yo hubiera pedido otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo que? Yo hubiera pedido, por ejemplo, unos cuantos discos de cortijo. Y yo, un cielo con estrellas. ¿En Nueva York no hay estrellas? No. Si hubieran, yo las habría visto. ¿Pero a quién? A los Isabelitos bonitos. A los Isabelitos. ¿Cómo va a hacer? Y yo... ¿Estamos todos? Muy bien. Ahora alguien me va a decir lo que está pasando. ¿Qué? Ah. Le comieron la lengua a los ratones. Fautino. Ajá. Mira, en esta casa ya no cabemos. Y tú sabes que Leóncia va a tener otro muchacho. Ajá. Y, pues, yo creo que ya es hora de vender. Sí, papi. El licenciado nos dijo que si entregábamos la casa nos reubicaban. Y nos dan una casa por familia. Y hasta nos sobraba un dinerito, don Fautino. Ah, sí. Qué bien. Es más, hasta podríamos comprar un carrito. Y si yo me hago chofer, pues... ¿Qué te vas a hacer chofer tú si tú nunca has dado un tajo en tu vida? Y tú no vas a empezar ahora. Ya que a tu hermano, que está por allá, por los Nueva York, no le han dicho nada. Bueno, papi, él ya vive por allá. Y los de allá no cuentan. ¿Fautino? Ajá. Óyeme. Óyeme, mira. ¿Nos van a dar dos casas? Una pa' Leoncia, papuso y los nenes. Y ellos se van a llevar a Eusebio con ellos. Y una pa' ti, pa' mí. Sí, papi. Y a lo mejor en la otra casa tú tienes más espacio pa' tus cosas. Ah, no, 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 no. Mira. Yo no voy a seguir criando huelles en esa casa. Estoy cansada de la miel de gallina y las pestes esas. Toma. Filma eso. Yo no firmo na', hasta no hablar con Israelito. Aunque tenga que irlo a ver a New York mismo. Oiga, Missy. Los baños en este avión están... ¿Por qué me lo pregunto? Ay, porque desde que salimos de San Juan me estoy haciendo niña. La felicidad suprema es orina. Bendición, padre. El problema no es solamente las infecciones. Es la gente con quien a lo mejor va uno y se encuentra. Ay, las cosas que yo he visto en estos baños públicos. Usted no se las puede imaginar. Esculpe. Ah. Qué bien. ¿Qué usted me dice de ese? Lo vi en el aeropuerto con la mujer así. Y una tribu como de diez muchachitos. Desde que se montó en este avión no he hecho otra cosa que por pasarse con la nena esa. Pero la nena no come cuentos. Dominga. Ese nombre es precioso. ¿Quién se lo puso? Sería mi mamá. Ay, yo se lo dije a mi hermana. Ten cuidado. Porque los hombres así, ella no me hace caso. Ella es muy moderna. Se atapuma. Ay, ella es moderna. ¿Gusta? No, no, gracias. Yo no soy amante a la ropa con dulce. Ay, tan feo que se ve una mujer fumando. Y usted me dice de una mujer en pantalones. Uy. Aquí donde usted me ve, yo soy un gambler profesional. Y tengo un socio en New York. Bueno, Atlantic City. Porque hemos hecho unas conexiones con gente allá de primera. ¿Usted ve a ese señor tan sandunguero? Ese es el del escándalo con el senador Beltrán. No, no puede ser. Ay, un hombre tan good looking. Toma, lo enseñó a mi abuela. Ella me tomaba en su brazo y me acercaba a su pecho caliente. Entonces poquito a poquito me daba un poquito de ajó y otro poquito a poquito. Ay, Dios mío. Pero si está borracho como una cuba. Eso es lo de él. Usted lo leyó en el periódico, en el episodio del restaurante. Qué barbaridad. Y otro poquito a poquito. Un poquito de ajó. Y dicen que esos hombres se agarraron a los puños por esa mujer. ¿Los hombres? ¿Ellas entraron acá en Datá? Domingo, por favor, no me haga un desprecio. Un poquito de ajó. Y un poquito de coquito. Coquito. ¡Divino! ¡Divino! Padre Mateo. No, 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 no. Gautier, hijo. Gautier. Eso. Gautier. Perdonando la indiscreción. ¿Usted cree que hay algo malo en que la gente se quiera? Desde luego que no, hijo. Siempre lo he dicho yo. Este pueblo ha dado una muestra de piedad que el señor mismo no podrá olvidar jamás. No, padre, no. La gente... La gente es cruel. No, no digas eso, hijo. Hemos conseguido dinero suficiente para pagar todo lo de la operación. Y además darle techo y comida y hasta un poco de ropa a ese buen hombre. Durante tres años y siete meses hemos estado ahorrando, haciendo colectas y recibiendo donativos de feligreses de todas partes de la isla. La verdad es que no puedes quejarte. Casa, comida, ropa y hasta un par de ojos postizos. Onde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? Dos mil ciento veintiocho, dos mil ciento cuarenta y ocho, dos mil ciento sesenta. ¿Te pasa algo, Mateo? No, 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 no. Es que estoy un poco cansado por el viaje, padre. No te preocupes, hijo. Allá nos esperan y apenas lleguemos vamos directo a la clínica. Dos mil ciento ochenta y ocho, dos mil ciento doscientos ocho. Dos mil ciento veintiños. Dos mil ciento veintiños. Excuse me, sir. Excuse me. Excuse me. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me pate, señores! ¡No me pate del lado! ¡Me está invadiendo! ¡Pero déjense! ¡No me pate! ¡No me pate! ¡No me pate! ¡It's all right! Calm down. Calm down. Did you see those things? They're enormous. They're huge. Don't worry. It's okay. You are with me now. It's okay. Oh, God. Oh, my God. ¡Calma, calma, señores! ¡No me griten! ¡Porque si gritan, es peor! ¡Oh, my God! ¡No griten! ¡Un momentito que ellos están domesticados! ¡No hacen nada! ¡No hacen nada! ¡Baja esa palanca! ¡Mira! ¡Mira! ¿A dónde se metió? ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ahí! ¿A dónde cogió? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Pero no me lo asusten! ¡No me lo asusten! ¡Que yo lo pongo! ¡Yo lo pongo! ¡Mira lo pongo! ¡Para allá! ¡Le debería dar vergüenza! ¿Pero qué es lo que usted se cree? ¡Que esto es una guagua pública! ¡Por eso es que estamos como estamos! ¡Por eso es que a los puertorriqueños no nos respetan! ¡Mira! ¡Yo traigo estos güeyes conmigo! ¡Porque ellos son la esperanza de algo que nadie aquí entendería! ¡Y nadie, nadie tiene que meterse en eso! ¡Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos! ¡Ni Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico! ¡Mucho menos usted! ¡Que con todo su conexión y su American Dream! ¡Ah! ¡Vecín con güeyes sueltos! ¡Y un solo queca en el mundo! ¡Increíble! ¡Oes! ¡En el mundo! ¡Vamos! ¡Muy a todos los queca en el mundo! ¡No, no, no! ¡Que con nadie lo harí! ¡No, dale! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! Ay, turulete, ay, turulete, que el que no tiene vaca no bebe leche. Esta niñita quiere dormir en cuna, su padre que es carpintero. Que le haga una, que le haga una, su padre que es carpintero, que le haga una. En la aparcada soledad de nuestras almas, se dieron cita con siedad y mi inquietud, y saturados por la mar. Ya me los querrán ahora. Soy yo, doñita. Soy yo que vengo a entrar. Es un medio peso asfixiado. Le pago este ahora, y cada sábado le lavo la atrio al cura, y medio, y medio, y medio, hasta pagar lo que dicen que usted vale. ¿Cómo usted se llama? Cuco. ¿Y qué usted hace aquí? Vine con este medio peso, doñita. Yo no vendo dulce. Yo no quiero dulce. Pues yo no tengo una pa' usted. Sí. Oh, sí. Dicen los que han venido, ¿qué? Cosas que yo no voy a decir, pero cosas tan divinas, que yo he mancado este medio peso, porque tengo ganas del amor, que dicen que usted vende. ¿Quién dicen? Yo oí que mi pai se lo decía a un compai, que era de vino, que él venía de cuándo en vez, porque era de vino. Ay... Este... Yo... Ay, Virgen. Ay, Santa Cachucha. Mire, ¿usted es un niño? Esas son mala costumbre.